Buenos días con todos y con todas. Señora Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, señora Vice Ministra de la Mujer, del Ministerio de la Mujer. En primer lugar, quiero agradecerles esta invitación a participar en un evento tan importante. Pero también quiero aprovechar para felicitarlas y felicitarlos que estén aquí abordando un tema tan retador, tan desafiante y con una base ética, moral, fundamental. Créanme que pocas veces he visto el compromiso y la acción del sector privado en temas tan importantes como este. Temas que nos señala a todos. Voy a aprovechar este espacio que ustedes me brindan para compartir con ustedes tres cosas. Algunas reflexiones, algunas acciones y algunos desafíos. Déjenme decirles que nos parece a nosotros en la Defensoría que es inaceptable que vivamos en pleno siglo XXI en una situación de desigualdad tan abochornante, en una situación de desigualdad tan agraviante y esto lo veamos con naturalidad, con normalidad. Porque esa es la verdad. El país, la sociedad, lo ve con normalidad. Y como no quiero que esto sea una simple afirmación, yo le voy a poner a ustedes pruebas al canto respecto de que en efecto lo vemos con normalidad. Pero estos espacios, estos, que no son espacios frecuentes, hay que aprovecharlos justamente para decir estas cosas. Y son espacios que permiten mirar con optimismo y pensar que las cosas pueden empezar a cambiar. Digo que vemos esto con normalidad, porque por ejemplo creo que a nadie, nadie se atrevería a decir que el Perú no es una democracia. Desde luego somos una democracia. Pero yo voy a añadir una frase a esta expresión de somos una democracia. No vamos a terminar de ser una democracia mientras toleremos, aceptemos la peor de las desigualdades. La que arrincona al 50% de las personas en una situación de desigualdad inaceptable. La democracia se caracteriza por el anhelo, el respeto de la libertad, pero también de la igualdad. Y el 50% de este país no tiene igualdad. Por lo tanto, no somos cabalmente, completamente, íntegramente una democracia. Empecemos a decir las cosas por su nombre. Hay una tarea por hacer. Hay un trabajo por hacer. Y ese trabajo se llama ahora, aquí y para todos nosotros, igualdad por la mujer. Igualdad por todas ellas. La desigualdad ha tenido distintos rostros a lo largo de la historia. Créanme que el patrón machista, que no es una frase, no es una frase, es un patrón de enorme eficiencia, tan eficiente que es invisible, tan eficiente que ha durado miles de años y sigue durando, y tan eficiente que ha tenido distintos rostros. Por ejemplo, a lo largo de los años, apenas en la década 40 y el 50, las mujeres han empezado a ganar ciertos espacios y ciertos derechos. Porque las mujeres no tenían derechos civiles. Hasta antes del 50, hasta el 60, las mujeres no tenían derechos, no tenían derechos cotidianos, los derechos del día a día. Me estoy refiriendo a la patria potestad, me estoy refiriendo al patrimonio. La mujer no era titular de su patrimonio. Me estoy refiriendo a la posibilidad de abrir una cuenta en un banco. A eso me estoy refiriendo, ya que estoy en la Cámara de Comercio. No podían hacer eso. Apenas hace 50 y tantos años sí hemos avanzado, pero no es suficiente. Las mujeres tampoco podían votar. Tampoco tenían derechos políticos. No tenían derechos políticos. ¿Y saben cuál era el argumento? Por eso digo que el patrón machista es muy eficiente. ¿Saben cuál era el argumento para que las mujeres no voten? Decían, bueno, las mujeres no deben votar porque si el esposo o el marido tiene una posición política y la mujer tiene otra posición política, se generaría un conflicto dentro de la familia. Hay que proteger a la familia. Entonces, en orden a proteger a la familia, las mujeres no votan. ¿Y cuál es el costo de eso? La ciudadanía de las mujeres. Es decir, que las mujeres no tenían ciudadanía. Esa ha sido una batalla que se ha ganado. Pero la batalla no ha terminado. Aún el camino es largo, es empinado, es cuesta arriba. Porque, por ejemplo, los derechos económicos todavía no se han terminado de conquistar. Es un espacio donde todavía hay mucho trabajo por hacer. Enseguida me voy a ocupar rápidamente para no fatigarlas de este tema. Pero quiero decirles que tenemos que desmontar todos y todas este formato de machismo. En primer lugar, porque este formato no es verdad. Este enfoque, esta mirada no es verdad. Porque no es verdad que las mujeres sean inferiores a los hombres o que los hombres sean superiores a las mujeres. eso no es verdad. Y se crean fantasmas o falsas pretensiones para decir que las mujeres no tienen razón. Por ejemplo, dicen, pero si la mujer no es igual al hombre. Por supuesto que no es igual, porque el hombre tampoco es igual a la mujer. Por más que quiera, el más generoso, el más igualitario de los hombres, por más que él quisiera hacer que las mujeres sean iguales a nosotros o que nosotros seamos iguales a ellos, eso no va a suceder porque eso no es lo que quieren las mujeres. No es lo que queremos quienes creemos en la igualdad de las mujeres. Lo que creemos es que tienen que tener iguales oportunidades, que no es lo mismo. Somos distintos, pero somos ambos, somos personas. Entonces, se van montando falsedades a partir de las cuales este patrón, el patrón machista, tiene una enorme diferencia. Entonces, en primer lugar, no es verdad. Por eso hay que desmontarlo. Y hay que desmontarlo porque además no tiene ningún efecto social positivo. Ninguno. Es verdad que es un patrón histórico, es verdad que es un patrón que tiene miles de años, es verdad que es un patrón que ha imperado, pero es un patrón pernicioso, deleterio, nocivo, que ha hecho mucho daño a la sociedad y le hace mucho daño al país. Y por eso hay que desmontarlo. Y porque además en lo individual no favorece a nadie, más bien perjudica. Por eso hay que desmontarlo. Y créanme que esto está incluso en los espacios más empinados, no solamente en el Perú, sino en el mundo. y déjenme que les cuente que el presidente de la Universidad de Harvard en el año 2005, el señor Lorenz Sammer dijo vamos a hablar sin hipocresías. Las mujeres son inferiores. Les invito a que lo busquen. Y son inferiores porque ellas quieren ser inferiores. porque por su naturaleza quieren trabajar menos. Apuestan o deciden por sus hijos. Y por eso es que las mujeres tienen menos notas en matemáticas. Y por eso es que hay menos profesoras en física. Y por eso es que no hay premios noves o perdón, hay muy pocos premios noves en economía. Etcétera, etcétera, etcétera. Falsedades. Falsedades. No es que la mujer no quiera trabajar más. La mujer trabaja más. Porque la mujer adicionalmente a sus ocho horas de trabajo tiene que trabajar en la casa. Yo les aseguro que de diez hombres nueve no trabaja o trabaja muy poco en su casa. Sin embargo, la mujer sí trabaja en su casa. Trabaja cuatro, seis horas y encima tiene que trabajar ocho horas. Entonces, en esa inferioridad de condiciones no les puedes pedir tú que alcance el mismo récord que un hombre. Estas son las falsedades que hay que desmontar. Son las falacias que hay que destruir. Antes se decía, por ejemplo, que la inteligencia tiene que ver con el tamaño del cerebro. Bueno, si eso fuera verdad, los elefantes hubieran conquistado el planeta. Esa es una falsedad. Es muy fácil construir falsedades a partir de las cuales lo que se busca es legitimar una posición de dominio y de desigualdad. Y nosotros somos los hombres, somos los primeros que creemos estas falsedades. Lo que no podemos admitir es que las mujeres también. Por eso, yo estoy aquí para modestamente contribuir y decirle lo que estamos haciendo en la defensoría del pueblo para poder desarticular, para poder descontar todo esto. Convengamos en que la democracia, las instituciones no son naturales. Son creaciones, son una artificialeza. Hemos inventado la democracia, hemos inventado los parlamentos, hemos inventado el poder judicial, hemos inventado el ejecutivo. Son construcciones, y como no son naturales, tenemos que fortalecerlas todos los días. Desafortunadamente, la igualdad y la libertad en la que queremos vivir la tenemos que sostener. La tenemos que sostener. Y la tenemos que sostener desde tres ámbitos. Desde el Estado, el Estado tiene que hacer su papel, el Estado tiene que implementar políticas públicas, el Estado tiene que evaluar sus políticas públicas, el Estado tiene que llegar hasta el último lugar para atajar, detener la desigualdad y la violencia contra los humanos. Pero la sociedad también tiene que cumplir su papel. Tenemos que hacer un esfuerzo porque la sociedad incorpore en el sentido de que haga cuerpo, es decir, que lo interiorice este tema porque es un tema de primera línea, es un tema con una base moral muy importante y que define además el destino del país. Y en esta línea las instituciones como las empresas o los gremios tienen un papel protagónico. Por eso es que cuando me invitaron a venir a participar aquí no vacilé ni dudé un minuto porque me parece fundamental el esfuerzo y tarea que instituciones como la Cámara de Comercio han decidido hacer. La democracia no es algo que va a surgir como estas flores. Las que nos tenemos que sostener lo tenemos que construir. Y por eso quiero felicitarlas, felicitarlos, felicitar a la Presidenta que usted haya apostado por un esfuerzo tan importante como es la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas. Ya termino, no los voy a fatigar. Quiero contarles apenas que hemos estado a lo largo del país, hemos estado en distintas regiones, en Aequipa, en Trujillo, en Piura, en Apurímac, en Kunín, en Madre de Dios. ¿Por qué? Porque son las regiones donde la violencia muestra su rostro más agresivo. Y hemos querido conversar directamente con las afectadas y hemos conversado también con las niñas. Y miren, quiero contarles algo. En el Cusco, un grupo de niñas no las autoridades, no los profesores, las alumnas, le decían lo siguiente, aquí somos cuatro mil alumnas y tenemos una psicóloga. Con suerte, con suerte, van a pasar cinco años y esa psicóloga verá una sola vez a una niña. Estas son las veces que tenemos que cerrar. En un contexto de agresión, de violencia, de desigualdad, el apoyo emocional, el apoyo profesional es fundamental. Pero el Estado no puede dejar de hacer su papel. Por eso estoy aquí, porque creo que este es nuestro papel. Por eso estoy aquí, porque he venido a felicitarlos, pero también he venido a convocarlas a ustedes, a todos ustedes, a invitarlas, a convocarlas, a comprometerlas en esta tarea, que no es una tarea fácil, es una tarea difícil, es una tarea larga, es una tarea cuesta arriba, es una tarea con muchos valladares, pero es una tarea que dignifica. Es una tarea que cuando pasen los años y ustedes miren hacia atrás, van a decir estuve bien que haya apostado por eso. Por eso les felicito y muchas gracias. Gracias.